Hola gente, llevo mucho tiempo sin sacar un vídeo, ya no me acuerdo ni como se hacía, pero bueno, como el 22 de noviembre estrenan en Netflix nuestra última película, Spellbound, pues me he pillado todos los funquitos, como no podía ser de otra manera, todos los funquitos de nuestra película y hoy vamos a echarles un ojillo. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribius House. Hace mucho tiempo que no grabó vídeos, casi siete meses, lo vi en el otro día, creo que llevo siete meses sin grabar un vídeo, desde no sé cuándo, siete meses, sí, por ahí yo que se llevo 800 tiempos y grabar un vídeo y bueno, como el 22 de noviembre estrenan nuestra película de Spellbound, de Skydance Animation, nosotros estamos en Madrid, pero hay otra parte del estudio que está en Los Ángeles y el 22 de noviembre en Netflix van a estrenar la versión en español, se llamará Hechizados, quiero recordar, pero bueno, es una película que recomiendo a todo el mundo, está súper guay, es una estilo musical y encima es súper bonita, ya digo, recomiendo a todo el mundo que la vea, venga, 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 como diría Chocas, venga. Y bueno, yo tengo aquí todos los funquitos que han salido, que son estos cinco o este doble, con seis, porque hemos doble, y bueno, hay más merchandising, no sé si acabará comprándome algo más, alguna figurita que sale chula, a lo mejor me la pillo, pero bueno, ya sabéis que a mí, si es encima de mi película, yo me gusta tener coleccionables de todo, y encima si es una película en la que hemos participado, en la que he participado yo también, me parece súper guay ver aquí el trabajo de toda la gente plasmado en estos muñequitos, es siempre algo guay. Entonces, voy a hacer la parte tediosa esta, aquí que me aburría tanto de los vídeos que es sacarlos todos de la caja, porque vale, para vosotros luego yo lo pongo rápido y salen en 30 segundos o 15 segundos, pero para mí son 2 o 3 minutos aquí abriendo cajas y abre, que te abre y rompe, que te rompe, y uff, es parte del aburrimiento de grabar vídeos, que en parte por eso dejé de un poco de grabar, porque es aburre, aburre, por eso mola muchas veces más Twitch, ¿no? La gente se pasa a Twitch porque tú simplemente tienes que hablar, tienes que hacer un montón de tonterías, puedes ir haciendo cosas al vuelo, ah, voy a abrir un funko, voy a abrir no sé qué. Es cierto que en YouTube siempre puedes cortar y pegar lo que no te interese, seguramente todas estas cosas que estoy diciendo luego las cortes y no las pongas en el vídeo, pero bueno, voy a hacer el trabajito este de abrir todas las cajitas y encuentro mi abridor, que es este. Bueno, espera, que antes tenía abrir todas las cajitas, voy a decir quiénes son los personajes, porque si no, eh, bueno, pues... pues... uno aquí están los dos y si voy a empezar a sacarlo de sus cajitas cada vez se saca de sus cajas de a ver si encuentro algo para levantar un poco porque están aquí un poquito abajo para poner una vuelta por ahí a ver que encuentro para poner los frutos y a quitar esto de aquí en medio y voy a buscar algo para levantar todo esto bueno a lo mejor aquí no sé si cabrán todos a ver vamos a buscar más ayuda como la de todos estos movimientos que hago por aquí estos movimientos es que vosotros no los veis porque luego la verdad es que los corto de hecho voy a darle aquí para ajustar un poco el brillo ahí no aquí no aquí ajusta 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 bueno pues lo que digo como luego no los veis porque yo corto todas estas tonterías que hago por aquí en mi casa pues bueno aquí están todos los puntitos y si vosotros estos tiros todos los tiros todos los tiros el cultivo tipo tipo vale pues esto serían los puntitos porque después de todo el traje en que me da por ahí parece que lo he hecho punto y ahora apareció aquí de repente no voy a acercarlos un poquito más así tú 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 y como mola así de cerca y que bonito y bonito a lo que me lo necesita aquí a lo mejor pone incluso iluminados un poco más a ver no sé si están ahora más iluminados más o menos se ven igual se ven bastante bien yo creo se vengo ahí se vengo igual pues se ven bastante guay es este corte esto no lo voy a cortar porque lo he dicho dos veces y la gente no se entera de lo que haces aquí en youtube que es la magia de la magia del del indirecto entonces indirecto del no directo entonces los personajes los personajes que personajes tenemos aquí en la película bueno es el primero que tenemos esa elian que es el personaje principal de la peli elian espéranos y viene con su pianita a ver aquí se ve bastante bien yo lo veo con esta altura aquí se ven bien tiki 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 es algo así está guapísimo y todo respectiva duro desitorio análisis o trácecito en este caso tiene el traje de princesa un poco más casual y y luego tiene viene acompañado de un funquito pequeño que es flink que es este micro micro funko y que es esta especie de perrillo como arreja rata básicamente es una rata sin hocico no entiendo vuestro acepto por esta vez la limaña una rata abundante pero bueno está bastante graciosa ya veréis en la película tiene algunas escenas súper guapas en las escenas de los links está chulísimo pero es lo que hay luego están los padres de lian que son el smelt en su versión monstruo y no su versión monstruo porque bueno porque en su versión monstruo hemos hecho muchísimo de menos ver la película para saber lo que digo es que a veces no se habla aquí está la versión monstruo súper gracioso y luego tenemos a su padre suelta a ese guardia que solo en su versión monstruo también aquí tenemos a solo el detalle del plumaje está guapísimo el plumaje en las escamas o como quieras saber y una sonrisa de pollino está súper bonito es que están súper bonitos la verdad los colorcitos y tal podrían haber está mejores pero yo creo que pueden valer porque así en persona están yo pensaba que hacen mucho más feo que siempre suena no están mal están están muy graciosos bastante graciosos tan guapísimos y bueno este es el pajarraco con el que vuela elían espéranos es un grifo y la verdad es que a ver podría haber estado mucho mejor pero muchísimo mejor vamos este podría estar muchísimo mejor pero menos es lo que tienen los puntos de este tipo de películas como no sabes si va a ser un éxito o no tú simplemente va sacando funko pop genéricos y si es un éxito o no pues ya veremos luego si hacemos más pocos lo digo porque este funko es que claro y las comparaciones son horribles prefiero no comparado con otros pocos que tengo mi colección porque porque no porque no porque estos dos están muy guapos elían es un modelo genérico de personaje femenino está bien está guay es el típico solo no está bien el ser también y la verdad que el grifo tampoco es que me conviene mucho y así 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 asado y podría estar mucho mejor porque no lo veáis en la película la verdad es que el personaje es imperial si veis el trailer estos animales son flipantes y luego bueno y luego por último por último están los oráculos de rap por todo el reino en el hechizo tendrán que embarcar que tenemos aquí a los dos que son san y uno y está con sus maras y está súper guapo esto es súper gafiosos de la película están súper guay y aquí tenemos al otro y éste tiene un detalle especial que la verdad que no podía comentar que no podía comentar tiene una cita que atrás unas rancitas tan guapísimo están súper simpáticos y éste tiene un detalle especial porque fijáis si os fijáis en la guitarra que lleva en la película y en las manos esta guitarrita pues esta guitarra está en la película pues es uno de los modelos que yo hice es una de las cosas que modelé en la película pues p la guitarrita está y voy que me parece bien es como mi importación a un funko está guay está guay está ahí básicamente la siento que tú te vas a ser un en un arte que ya te envían ellos pero bueno oye no quiere decir que yo estaba esta guitarra está llamada modelo o sea que les aconsejo que la veáis en la película porque ahí se ve en todo su esplendor y sobre todo con con el surfacing que le ponen el departamento correspondiente la gente que se dedica a poner el surfacing a los modelos es brutal y aquí tenemos el tipo otro pop y estos son todos los pops de la película que han salido hasta el momento la verdad es que son guapísimos voy a hacer que a los otros que bonitos qué 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 bon están súper bonitos en los monstruitos han quedado guays los oráculos también están medio guays tienen un aire tener una idea de la película a veces que nos hacen una representación al principio no porque he hecho un hecho fundamentales todos es que los ojos son muy pequeñitos en el modelo en el personaje principal en los personajes y así con los ojos grandes negros de funko pues como que ver un poco el carácter pero básicamente se parecen el iam bueno es un personaje bastante más genérico y una postecilla igual y la rata estaba sin óptico qué bueno eso es un clic la verdad un clic como hay bueno pues éstos ya digo éstos son los puntos de que han sacado de espero que veáis la película y que os muele a mí me parece que están súper chulos la verdad que los esperaba bastante peor no me convence mucho lo digo él dijo pero bueno en lo que hay es lo que hay a lo mejor a lo mejor la película es un súper éxito y tienen que volver a sacar más puntos pero bueno nunca se sabe nunca se sabe si una película va a ser exitosa o no ya veremos ya veremos lo que pasa además sale netflix no sale en cines bueno es así es el mundo actual y nada más por mi parte no sé si volveré a hacer más vídeos la verdad es que quería hacer este vídeo para enseñar las figuritas de esta peli porque es una pena que está trabajando yo varios años y yo creo que se merecía se merecían salir en uno de mis vídeos porque son dos y son figuritas y están súper cuáles y ya os digo no sé no sé si ya haré más vídeos porque si puede que no porque si puede que no quiero que ya veis todo tengo el cortar pegar pinchar cortar las tonterías que digo no cortarlas no sé cuánto tiempo llevo 20 minutos aquí haciendo el chorra ya veremos ya veremos la verdad que tengo un montón de cosas de mi colección aumenta sin parar cada vez pongo más tonterías es cierto que también vendo bastante de no bastantes cosas que ya no merecen estar en mi colección o ya no apetece tenerlas que se van y hay otras que bueno pues que llegan llegan ya sigue comentando en otro vídeo no quiero comentar la hora para que meter aquí cosas que no son de spellbound y nada más por mi parte que decía antes que si estamos y gusta el vídeo de esa es la y bueno pues eso que si queréis darle al aire hace al like si queréis comentar comentar algo si quieres comentar cualquier tontería poner a los comentarios que a mí yo lo leo todas luego puede que nos conteste aunque es mentira de contesta absolutamente todos los comentarios que me ponen los vídeos por mi chorra que sean o por aunque se metan conmigo me da igual me mola y nada por mi parte nada por mi parte nos vemos en un próximo vídeo en un próximo unboxing o lo que se me ocurra hasta luego mi mamá me mimi 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 mime mí mime 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 3 Gracias por ver el video.